La Dirección Policial de Investigaciones, DPI, capturó en la colonia Villanueva de la capital a alias el búfalo considerado líder de la pandilla 18 en todo el distrito central. De acuerdo a las investigaciones, a él lo vinculan en un rosario de delitos, entre ellos el asesinato de forma directa de la exdiputada Carolina Echeverría. Al momento de su detención se le encontró en posesión de cuatro armas de fuego de poder destructivo. Este sería uno de los responsables, tanto como autor material e intelectual del asesinato, de quien en vida fuera la diputada Carolina Hilux. Este, de acuerdo a la investigación, es uno de los que llegó vestido de médico, ingresó a la vivienda y sería uno de los que disparó contra la diputada. E igualmente este es el responsable del asesinato de un joven cuyo cadáver lo abandonaron en un predio tiempo atrás en Casa Presidencial, en la parte trasera de Casa Presidencial. Y la investigación nos estaría indicando que también este fue uno de los que ordenó una muerte múltiple en la colonia Villanueva, donde perdieron la vida varias personas, entre ellas un infante. Este es la cuarta persona y el segundo como autor material, es decir, este es uno de los que disparó directamente.